Bienvenidos una vez más con ustedes Claudio Saucedo desde Argentina Bueno en este vídeo este va a ser un vídeo un poco diferente por decir porque quiero hablar un momento porque hay preguntas que me hago que estoy preguntando también por allí dentro del mundo de la internet sobre el pastor Miguel Núñez y quiero que me ayude usted a saber o cómo saber o si usted sabe de dónde surge porque esto tiene que tener un inicio de dónde surge esta idea de que de repente le están llamando hereje al pastor Miguel Núñez Yo entiendo personalmente entiendo que el pastor Miguel Núñez es un pastor de sana doctrina enseña el verdadero evangelio pero lo que me preocupa a mí y de esto quiero hablar en este vídeo es cómo de nuevo cómo es que llega a ser tendencia entre comillas o cómo es que se llega a ser viral entre comillas esto de que el pastor Miguel Núñez de repente ahora es hereje por algo que dijo en un libro seguramente usted sabe de dónde viene eso Todos sabemos que el pastor Miguel Núñez no es hereje eso está claro es un excelente pastor de sana doctrina obviamente no es un pastor perfecto tiene sus defectos lo sabemos pero no es un pastor hereje lo que a mí me preocupa es que de repente Este ciertos personajes youtubers y algunos que dicen ser pastores o quieren ser pastores o sueñan con ser pastores o le gusta ese título de pastor o se hacen llamar pastor Entonces cómo es que de repente surge la noticia de que Miguel Núñez supuestamente es hereje porque esa es la noticia Yo por ejemplo busqué en youtube y me aparecen dos o tres vídeos por lo menos a mí a mí me aparecen dos o tres vídeos creo que ni cuatro vídeos sobre vídeos hablando sobre de que supuestamente Miguel Núñez es un hereje porque esa es la noticia así lo titulan acusan al pastor Miguel Núñez de hereje lo defienden esto que lo otro Eso es lo que yo quiero entender o saber cómo es que esta gente el problema es que lo que están levantando o dando noticia o haciendo viral Esto sobre el pastor Miguel Núñez esto sobre el pastor Miguel Núñez el problema es que esta gente dice ser pastor o se hace llamar pastor y están jugando a estos tipos de noticias jugando con temas irrelevantes que no edifican a la iglesia de Cristo más aún porque ellos dicen ser pastores Esa es mi preocupación que está pasando cómo es que alguien que dice ser pastor está hablando de cualquier disparate hablando de personajes que de que nada tienen que ver con el cristianismo Es lo que yo me preguntan cómo es que hermano Claudio cómo es que esta persona que dice ser pastor aquella persona que se hace llamar pastor está hablando de personas de personajes hablando de temas de que nada tiene que ver con su llamado como pastor y que nada en nada edifica a la iglesia de Cristo Es decir esta gente que quiere ser pastor o que se hace llamar pastor no están enseñando ovejas están entreteniendo a las cabras alguien dijo por ahí que están pastoreando cabras están entreteniendo cabras No están enseñando a las ovejas si dicen que son pastores que están haciendo en internet a qué están jugando en internet no deberían estar estas personas que dicen ser pastores no deberían estar pastoreando la grey como enseña la biblia no deberían estar ocupando su tiempo en pastorear su rebaño Realmente estas personas que realmente estas personas que dicen ser pastores están jugando a no sé qué cosa al cimento de peluquería que imagínense que están hablando de cotas Hablando de cotas imagínense al nivel del disparate de las cosas absurdas que supuestos pastores están hablando en internet y tienen el título de pastor otros no tienen el título pero se creen pastores pero están hablando de cualquier cosa no están enseñando la biblia Un youtuber un youtuber un youtuber común y corriente que no se hace llamar pastor que no se cree pastor y que informe al pueblo cristiano de noticias y de lo que sea ok está bien El problema es que esta gente dice que esta gente dice que es pastor el problema es que esta gente se hace llamar pastor y están las 24 horas jugando literalmente están jugando al youtuber de 15 años en internet Fíjese el nivel podríamos decir algunos están diciendo el nivel de apostasía en el que estamos porque alguien que dice ser pastor que no está cumpliendo con su llamado como pastor Esa es una desviación se está apartando de la fe dada una vez a los santos podríamos decir de su llamado como pastor porque no está pastoreando la iglesia o acaso un pastor solamente es pastor un domingo Porque se sube al púlpito no 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 el pastor verdadero se dedica a su iglesia local de lunes a lunes y si ese pastor quiere estar en internet quiere hacer un ministerio en internet que tiene que estar haciendo la pregunta es que tiene que estar haciendo tiene que enseñar la palabra de dios no a entretener a jugar con el mundo Jugar al entretenimiento a querer hacer viral quieren hacer viral algo porque quieren ser quieren ser tendencia quieren ser famosos lo mismo hicieron con el pastor john macarthur el tema de john macarthur en su momento levantaron de un personaje jovel levantaron esa noticia de eeuu de julie royce Ni siquiera son ni siquiera son personas que se congregan en la congregación del pastor john macarthur pero esta gente que dice ser pastor que dicen o se creen ser pastor esta gente se encarga de levantar cualquier noticia con tal de hacerse viral Entiende cómo funciona la cosa quieren ser viral quieren ser famosos por motivos algunos dicen codicia codicia son ávaros codiciosos que han perdido de vista su llamado de parte de dios Si ellos dicen que son pastores que es lo que están haciendo están hablando de cualquier cosa hablando de personajes de temas irrelevantes Que no edifican si le edifican a aquellas personas que la gran mayoría no se están congregando no pertenecen a ninguna iglesia local si a esas personas si les entretienen Y siempre atención siempre van a ser más las personas que no se congregan porque al fin y al cabo bíblicamente la iglesia de cristo siempre ha sido un remanente Siempre 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 el remanente de cristo de la iglesia de cristo siempre va a ser poco siempre vamos a ser los pocos los poquitos Y aquellos que no son verdaderos cristianos que han nacido de nuevo siempre van a ser mayoría Por eso es que esta gente si usted presta atención a algo busque a ciertos personajes que dicen ser pastores Busque alguna enseñanza haga esa prueba busque una predicación una enseñanza que estén enseñando la biblia Y compare esos videos donde ellos enseñan la biblia compare con otros videos en esos videos noticias o que dicen que analizan noticias desde una perspectiva cristiana Mentira eso es cuento pero compare usted haga esa prueba compare un video viral o un video de cualquier cosa compare con una enseñanza bíblica Y usted se va a dar cuenta de que la mayoría de esta gente que sigue a estos personajes no quieren aprender biblia Quieren ser entretenidos con noticias cristianas entre comillas a la gran mayoría le gusta el entretenimiento Quieren ser entretenidos no quieren ser enseñados con la palabra de dios Haga esa prueba compare las visualizaciones donde esta gente enseña la biblia compare con videos donde hablan de personajes como cotas por ejemplo Estoy dando un ejemplo como la gibertona no se que cosa Haga esa prueba compare esos videos con alguna enseñanza bíblica Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de la gente que sigue a estos personajes ni siquiera seguramente ni siquiera son cristianos No pertenecen a ninguna iglesia local No tienen pastor tampoco Por eso es que muchos llaman a estos personajes pastor Pastor, pastor esto, pastor lo otro No se meta con mi pastor virtual Fíjese Esta gente dice que defiende al pastor Miguel Núñez Porque ahora supuestamente es viral la noticia de Miguel Núñez Y esta gente dice que defiende a Miguel Núñez Y no lo están defendiendo Porque si ellos entienden que Miguel Núñez no es un hereje Ni siquiera van a hablar del tema Usted entiende ellos buscan personas influyentes Que son bien conocidos en Latinoamérica Buscan esas personas de renombre como Miguel Núñez Como MacArthur Como cualquier otro Lo mismo hicieron con el pastor Armando Alducin El pastor Armando Alducin es famoso a nivel mundial O casi mundial Y esta gente Estos youtubers que dicen ser pastores Y de nuevo El problema es que esta gente dice ser pastor Se hacen llamar pastor O se creen pastor Y la gente le llama pastor Y ahí usted se da cuenta Entonces esta gente Estos youtubers Pastores youtubers Ellos están en busca de tendencia De moda De entretener Buscan personas de renombre para hacerse viral Para que Para que todas las personas Vayan a ver de que se trata esto Oh wow Le están llamando hereje al pastor Miguel Núñez Lo mismo hicieron con el pastor John MacArthur Lo mismo hicieron con el pastor Armando Alducin Así que esta gente Que dice ser pastor No quieren enseñar la Biblia Y se ponen duda Seriamente De que verdaderamente sean pastores Para mí no son pastores Desde ya Es mi opinión No son pastores Para mí Ni siquiera tienen Una iglesia local Para mí Ni siquiera cumplen Con Bíblicamente Ni siquiera cumplen Con los requisitos bíblicos Para ser pastores Y yo pregunto Bíblicamente ¿Dónde están los Los diáconos? ¿Dónde están los ancianos? Que no están reprendiendo Exhortando A estos que dicen ser pastores Que están las 24 horas Del día Hablando de cualquier disparate Hablando de personajes Que nada tienen que ver Con el cristianismo Que nada edifica Solamente sirve Para la farándula De internet Para otra cosa No sirve En lo que están haciendo Por eso Compare Enseñanzas De ellos De la Biblia Compare con Otros videos Que solamente son Para entretener Así que Quería hablar Un momento Sobre esto De que De donde surge De nuevo De donde surge Quien es El que acusó A Miguel Núñez De hereje Donde está Donde está la prueba Quien de donde De donde nace esto Quien es el que El que Quiso hacer noticia Esto De Miguel Núñez Como es que de repente Se quiere hacer viral Esto De Miguel Núñez Y esta gente Que dice defender A Miguel Núñez No debería Ni siquiera Hablar del tema Sabiendo perfectamente Que el pastor Miguel Núñez No es un hereje Es un pastor De sana doctrina Es un pastor Que verdaderamente Es un verdadero pastor Compare Compare la vida Que lleva Miguel Núñez Con estos personajes Pastores Youtubers De internet Compare Haga la comparación Acaso usted Va a ver Al pastor Miguel Núñez Jugando noticiero En internet Seguramente Usted va a ver eso No Por supuesto Que no El pastor Miguel Núñez Es un verdadero pastor Cumple con ese llamado Se está dedicando A pastorear La iglesia de Cristo Primera de Pedro Cinco Versos Dos y tres El pastor Verdadero Tiene que Apacentar La grey De Dios Ese es el llamado De un pastor No jugando Al chimento De peluquería En internet Ese es el problema Que está habiendo hoy Y muchos Le gusta A la gran mayoría De las cabras Le gusta ser Entretenidos Por esta clase De Influencers Youtubers Facebookeros Tuiteros X No sé qué cosa Tweet Tweet Cheteros O lo que sea Pero no están enseñando La biblia Más aún Supuestamente Dicen que son pastores Primera de Pedro Cinco Capítulo cinco Versos dos y tres El llamado De un pastor Según la biblia Es una responsabilidad Sagrada Y profunda Que va Más allá Va más allá De simples deberes O tareas En el nuevo testamento Vemos que el llamado De un pastor Se basa En el mandato De Jesucristo A sus discípulos De apacentar Y cuidar A su rebaño No haciendo Cualquier Cosa En internet Esto implica Un compromiso De amor Servicio Enseñanza Y guía espiritual Hacia aquellos Que Dios Ha puesto Bajo su cuidado Y usted Que piensa Que estos pastores Youtubers Usted que piensa Que están haciendo Cuando están cuidando Su rebaño No Su rebaño Vaya a saber Donde Está su rebaño O si tienen Realmente rebaño Quizás no tienen Entonces Es lamentable Que algunos pastores Debían su atención Del llamado Bíblico Y se centran En agendas Personales Populismo Mediático Y persiguen La fama Y el reconocimiento Mundano Eso es lo que Están persiguiendo También son Codiciosos Entonces Se está manifestando Esto Claramente En que estos Nuevos pastores Modernos Están buscando Ser tendencia En las redes sociales Eso están buscando Eso Claramente No están enseñando La biblia Y si enseñan La biblia Nadie les quiere Escuchar Entonces Se enfocan En temas Superficiales Que no Edifican Espiritualmente Ni siquiera Su propio rebaño Descuidan Su responsabilidad De alimentar Y cuidar Las vidas Espirituales De sus ovejas Es que Es que Esta gente Que dicen Ser pastor Directamente Pareciera Que no tienen Ovejas Así que Todo esto Que estoy diciendo Es Con Amor Discernimiento Buscando Restaurar Y que Los ancianos Los diáconos De estos pastores Modernos Les exhorten Que se arrepientan Y se dediquen A pastorear Su rebaño Si es que Verdaderamente Son pastores Y tienen rebaños Así que Quería solamente Hablar de esto Un momento Porque Me preguntan Muchos hermanos Cómo puede ser Que Estos que dicen Ser pastores Que son Youtuber Son más Youtuber Que pastores Claramente Estén Hablando Haciendo Viral El tema Del pastor Miguel Núñez Cuando Cuando Claramente El pastor Miguel Núñez No es Un hereje Así que Quiero que usted Comente Que usted Piensa De esto Hágamelo Saber En la caja De comentarios Que opina Usted Bíblicamente Para usted Bíblicamente Cuál es El llamado De un pastor Cuál es Cuál es El llamado De un pastor Verdadero Porque También En la biblia Sabemos Que La biblia Nos habla Claramente De pastores Verdaderos Y falsos Pastores Así que Es una realidad Es una realidad Comparta Este video Dele me gusta Y Suscríbase A este canal Y comente Y deme Su opinión Bíblicamente Hablando Los saludos Y bendiciones